Y quisiera referirme a un tema y le voy a pedir a nuestro director que busque una fotografía del hombre que pusieron como presidente designado de Venezuela, el señor Guaidó. ¿Se recuerdan de él? Guaidó. Decían que ese era el presidente designado. Y vinieron todos los países, República Dominicana entre ellos, y dijo que Juan Guaidó era el presidente, presidente, como decían, designado de Venezuela. Venezuela vive una situación muy difícil, muy difícil. Y si buscan otra que sea menos desfavorable para que no piensen que es que queremos fuñirlo, si es verdad, digan, pero es que ellos están para fuñirlo. No, busquen una que no tenga los ojos vacías. Esa se la ponemos a Donald Trump porque es característica de Guaidó. Realmente suele guardar bien las maneras. República Dominicana ha dicho en el día de ayer que ya no le reconoce como presidente. En realidad eso fue un teatro. Eso es una... Yo creo que es un bochornoso lo que ha pasado con este hombre en todos los países cuando dicen que ellos tienen un presidente designado. Porque, ¿quién designa un presidente? A ver, en República Dominicana, ¿quién designa un presidente? El pueblo dominicano, los ciudadanos en las urnas votando. Cuando el presidente dominicano obtiene el 50% de los votos más uno, es presidente. Y tú, si no votaste por él, reconoces que en esa persona tienes al presidente de la República. Y si votaste, también. Pero por este señor nadie votó en Venezuela. O sea, no hubo una votación del pueblo venezolano. Entonces, la situación para llegar a un camino democrático debería implicar una votación en la sur. Esto fue un invento. Inventaron esto y ahora la Unión Europea está reculando. República Dominicana dice, no, ya no lo reconocemos como presidente. ¿Y cuándo fue presidente? Un presidente inorgánico como los secretarios de Estado sin cartera. Yo no le dije nada. O sea, usted, lo único que sirvió a eso fue para coger bienes que eran para el pueblo venezolano, que son del pueblo venezolano, y decir, ah, se lo vamos a dar a estas autoridades que nosotros les hemos puesto. ¿Qué es eso? No va a pasar a ninguna parte. Entonces, la República Dominicana vuelve al camino, recupera en ese sentido y dice, no, ya no lo reconocemos como presidente. Nunca debió pasar. Pareciera como que todo el mundo dice, ah, no, si lo hace todo el mundo está bien, como que es un coro. No, 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 pero entre más afinado suene el concierto de naciones, vamos mejor. No siempre. El mejor concierto explica o sustenta que está fundamentado la verdad. Entonces, la verdad es a quién le escogió. Yo no digo que la situación de Venezuela no tenga que buscar una salida, pero obviamente que no es esa de usted designar un presidente. Y sobre todo, y que lo designen los órganos internacionales, quiénes son ustedes para decidir quién es presidente de un país. Nosotros tenemos una historia muy común en toda América Latina. Si miramos los periodos históricos, nuestros países fueron cuando Cristóbal de Colón llegó aquí, comenzó en Dominicana y siguieron para otro sitio, ahora al mismo tiempo. Desapareciendo, fadando a los aztecas en México, a los taínos en Dominicana, o a los caribes en Centroamérica, pero no importa, ahí estaban. La historia era común. El desarrollo de esas naciones, unas quedaron, va a un imperio de Portugal, Brasil, Dominicana, Francia por un lado viene y mete sus narices, se va a Haití y Dominicana por España, pero vivimos la era de la colonia más o menos parecida y al mismo tiempo en todos nuestros países. Podría ser Hernán Cortés en México o podría ser en Dominicana otro. O sea, lo estábamos viviendo. Pasamos de esa etapa y viene ese quehacer y esa búsqueda de nuestras propias identidades y de alguna manera en nuestros países son décadas y décadas de conformación y de lucha porque por definir quiénes somos, por definir lo que queremos ser, así como lo define Dominicana a sangre y fuego para decir nosotros construimos, nos independizamos y estamos, verán que si se analiza en el justo contexto, las experiencias de independencia las vivimos más o menos parecidas. Pasamos y nos vamos y venimos con gobiernos inestables en unos países más, en otros países menos, pero historias parecidas. Llegan las dictaduras. Las dictaduras se cosecharon al mismo tiempo, aquello parecía un gran vivero de cosechas de dictaduras en toda América Latina. Podríamos tener una un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero más o menos en el mismo plazo, en Colombia, en Brasil, en República Dominicana, en Cuba, en Nicaragua. Se hicieron amigos entre ellos los que gobernaban a la fuerza. Era la época en la que los que tenían los fusiles mandaban en nuestros países y no en vano fue que muchos de nuestros países, los que pasaron a ser los gobernantes y dictadores, venían directamente de los predios del ejército. Son historias comunes. El mundo, nuestras historias no se equivocan. La corrupción, ¿por qué el caso Odebrecht? Usted encuentra que el caso Odebrecht cuando sale y se ve, dice, oh, común en América Latina. Usted encuentra a los de Odebrecht sobornando en Perú, sobornando en Venezuela, sobornando en México, sobornando en República Dominicana. Son los mismos políticos charlatanes, la misma corrupción, de gente que dice, vamos a construir, vamos a hacer y vamos a robar. Lo mismo, las obras públicas concedidas con ese nivel de discrecionalidad sustentados en que se están haciendo pagos por la izquierda. Usted verá, y usted lo analiza, y usted verá que atraviesa el continente. De nuestros países, ¿por qué encontraron? Y nosotros con la delantera. Llevábamos la delantera, ahí por ejemplo en Odebrecht llevábamos la delantera. Entonces, encontramos en un momento incluso que había como una ventana, que había partidos que se decían de izquierda en América Latina resurgiendo y usted vio que coincidieron. Usted tenía el Brasil de Lula, usted tenía el Ecuador de Correa, usted tenía a la Argentina de Kixner o de Cristina. Usted tenía esas maneras y esas formas, no es casual. Usted vio, vino y esa gente quedaron desplazada, cuestionamientos y procesos, lo mismo, lo mismo. Usted tenía Hugo Chávez en ese momento también en Venezuela. Vino el cuestionamiento, Lula bajo prisión, cuestionado, Chávez se muere, viene Maduro, con más torpezas, más cuestionamiento, Correa se va, cuestionado, ahora mismo tiene una orden fuera de su país, lo mismo, solo Argentina que acaba de restituir al partido de Cristina donde ella es vicepresidenta. Entonces, cuando usted ve, usted ve que los países nuestros en América Latina tienen una historia más o menos, que se entrecruzan parecidas como si estos tiempos favorecieran esas formas, por lo que sea desde que nacimos hasta ahora. Por eso yo, cuando vi la historia del presidente designado no me gustó, además de que no me gusta, pero pensé en dominicana, ajá, hay que vengan aquí un día y nos digan por qué un gobierno, por lo que sea. Ah, no les gusta, entonces vamos a designar presidente a preencejo de tal, ese es el presidente dominicano, y todos los países diciendo ser presidente, y yo no tuve el derecho de ir a votar, y nadie decidió que era importante que me preguntaran. Entonces, yo quiero para Venezuela lo que quiero para mi país, o sea, y para toda América Latina, entre otras cosas porque sé que eso es contagioso. Piénsalo de ese modo nada más, ni siquiera porque uno habla libertad en toda partes, uno ama la libertad en todas partes, y uno ama las cosas que se hacen bien, cuando se respeta al pueblo en todas partes, así que, sí, los venezolanos tienen que buscar una solución, tienen que encaminarse y tienen que llegar a un tipo de sociedad que sea, que se pueda vivir, porque los resultados son nefastos, no es posible que usted tenga a millares de venezolanos pasando hambre y fuera de sus fronteras, sea lo que sea el resultado es malo. Tú me podrás decir, ay, es con el finalidad más alta, sí, 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 pero la vida de la gente es miserable, no vale la pena. Entonces, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para que la gente viva, porque lo que queremos, en definitiva, es que la gente sea feliz, que las personas sean felices, que las familias prosperen, que los hijos estudien, que la gente vive, porque, ¿qué es de la vida si no es eso?, que vivamos en comunidad y que vivamos mejor, y eso no se está logrando, eso es obvio. Ah, pero con un presidente designado es que ustedes lo van a solucionar, así no, así no, ¿por qué no lo quisiera aquí? Entonces, por eso me alegro que Dominicana haya dicho que retrocede en algo que no debió suceder, reconocer a alguien que el pueblo no escogió. Vamos a ver si el pueblo venezolano escoge y si se animan las mejores formas democráticas de nuestra región, en buena hora. Mañana nos vemos cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es.